Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo los últimos rumores que hay acerca del Moto G6, Moto G6 Plus y también el Moto G6 Play unos teléfonos que van a ser lanzados posiblemente este mes, así que vamos a comenzar Bueno gente, comencemos con los rumores acerca del Moto G6 y Moto G6 Play dos teléfonos que cuentan prácticamente con las mismas características de tener una pantalla de 5,7 pulgadas IPS con una relación de aspecto 18,9 lo único que se diferencian estos dos teléfonos es que el Moto G6 cuenta con 4 GB de memoria RAM y el Moto G6 Play cuenta con 2 GB de memoria RAM ambos teléfonos cuentan con el Snapdragon 450, Android 8.1 Oreo, 16 GB de almacenamiento interno y también con una batería de 3000 mAh Hablando acerca de la cámara de estos dos teléfonos van a contar con una dual camera de 12 y 5 megapíxeles y ya hablando acerca de la cámara frontal va a ser de 16 megapíxeles eso es algo que me ha gustado mucho de los teléfonos gama baja y gama media porque se están concentrando en darle muchos megapíxeles a la cámara para selfies ya hablando acerca de las características del Moto G6 Plus este va a contar con una pantalla de 5,93 pulgadas un Snapdragon 630 y también 6 GB de memoria RAM Hablando acerca de la capacidad de almacenamiento de este teléfono va a contar con 64 GB posiblemente de almacenamiento interno y estos tres teléfonos van a poder expandirse vía micro SD hasta 256 GB ya para ir finalizando con este video la batería del Moto G6 Plus posiblemente va a ser de 3200 mAh y hablando acerca del diseño de estos tres teléfonos como podemos ver van a venir muy pero muy bonitos y el color que más me llamó la atención es el blanco ya que posiblemente van a venir en blanco y negro pero el blanco es el que más me ha llamado la atención y seguramente a ustedes les va a encantar y bueno gente eso es todo lo que tenemos acerca del Moto G6 Moto G6 Plus y también el Moto G6 Play comenten ustedes aquí debajo que opinan acerca de las características de estos teléfonos y hasta la próxima entrega de TCK Tech